Las carreras de caballos Como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas Traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras Que ya les pesa el nombre En ese rancho el... ¿Cuál va? Buen rancho seco Buen rancho seco Buen rancho seco Es que ese de un burro Zona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!